El banco es exactamente lo que todos ya sabíamos, una caca. Y eso lo consideramos un saqueo, ¿no? Eso es el mercado, amigo. O sea... Estamos saliendo del agujero y ahora todo dependerá de lo que ocurra en otoño. El mundo entero espera un rebrote, por lo que si este es menor a lo previsto e incluso inexistente, que todo puede ser, entonces la economía lo recibirá con satisfacción y reaccionará en consecuencia. El banco suizo Julius Berg, que siempre ha sido muy optimista en todo lo que tiene que ver con la salida de esta crisis, considera que sí es muy probable que haya un rebrote después del verano, pero al mismo tiempo ve muy improbable que se produzca un cierre en las economías como el que se ha visto en estos últimos horribles meses. Dicen desde el banco que Taiwán y Corea del Sur han sido los países que mejor han enfrentado esta pandemia y recalcan que en ninguno de ellos se ha producido un cierre de las economías. El mundo occidental estará mucho mejor preparado para una posible segunda ola de lo que lo ha estado esta primavera, dicen desde Julius Berg, y mantienen su escenario de que habrá una fuerte recuperación económica sin interrupción. En cuanto a las bolsas, comentan que han vivido un merecido descanso después del rebote desde los mínimos de marzo y recalcan la fortaleza del toro a largo plazo, permanece intacta. Gracias. 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 Gracias.